Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal. Estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Hitman. Estamos a punto de comenzar la misión Showstopper en París, ¿vale? Estamos en la parte de... bueno, aquí destinos, como veis. París. Y el primero es este. Como luego se puede repetir, esto se ve que consta de dos misiones. Tenemos Showstopper y ladrones festivos. Tiene buena pinta esta, ¿eh? Por lo menos los decorados. Parece como un desfile de moda o algo así. Bueno, vamos para acá. ¿Dónde estaba yo puesto? ¿Dónde estaba puesto yo? Bien. A ver, destacado. Vale. Es que me salen destacado. Es que como se pueden repetir... claro. Historia, pero es que es historia, ¿no? Vale, nosotros vamos a seguirnos por aquí por la parte de historia. Sí, aquí sale todo. Claro, todo lo que hemos hecho, gente. La llegada... y esto son cinemáticas. Cinemática, historial en blanco, entrenamiento guiado. Podría ser peligroso una cinemática, pero luego entrenamiento improvisado. Luego hicimos la cinemática nada de segundas, oportunidades. La prueba final, que es la que hicimos ahí, que me costó Dios y ayuda, tío. Y cinemática de Llámame 47, que es esa pequeña intro que vimos al final del capítulo de ayer. Y bueno, y por aquí vamos. Aquí te dice, deberías completarte. Vale, pues esto. Vamos allá, gente. Buenas tardes, 47. Tu destino es el show de la fashion show de Paris de San Gwynn. Un desfile guadal. Tus objetivos son San Gwynnono Victor Novikov. Un viejo oligarcho que se convirtió en la fashion mogul. Y su partner, Dalia Margolis. Un supermodel. Un icónico poderoso en la escena de la fashion global. Y dos de las personas más peligrosas en el mundo. Rubio y Morena. Novikov y Margolis son, en realidad, los líderes de IARGO. Un esplendor enigmático que se relaciona con los secretos de la sociedad global. Unscrupulous y oportuno. IARGO ha causado desastrosos de seguridad en el mundo. Cuando los separatistas del crimen causaron un desastre en la planta de Edessa nuclear, IARGO les dio acceso a la red de seguridad de la planta. Y cuando el Delgado drug cartel se disparó a la planta de Presidente Hernández y su familia, IARGO les diocesos clasificados de la plana. Ahora, Novikov y Margolis han obtenido una knock-list de los agentes británicos que se planean a sellar en la escena de IARGO. Durante el show de San Gwynn. Así que nuestro cliente, MI6, necesitamos para evitar los líderes de los líderes antes de la knock-list acabará en la mano de los brazos. El San Gwynn va a ser swarming con seguridad y Victor Novikov va a ser el foco de todos los atentos. Pero despite su postura, él es solo el dinero. El real target es Dahlia Margolis, hermosa y brillante. Ella es un manipulador maestro y el verdadero cerebro detrás de IARGO. Dos targets, un evento muy público. A primer punto, una tarea imposible. Luego, de nuevo, sé cómo te amas un desafío. Te dejaré preparar. Vale, hostias. Yo es que soy muy topo para estos juegos, gente. A ver cómo realizamos esto. Vale, esto qué es. Instrucciones. Vale. Los dos objetivos. Eliminándolos de cualquier método. Vale. Cualquier disfraz. Vale. Perfecto. Vale. Y esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Todo lo que nos han explicado. Planificación. Vale. Arma oculta. Traje smoking. Cable de fibra. La moneda. No sé si podemos cambiar algunas cosas de aquí. Vale. El diseño. A ver, ya que estamos, ponemos esta, tío. Consilenciador también. Smoking. Vale. Este es el típico. De Hitman. Vamos con este. Y luego este. Este está guapísimo, tío. Traje requien. El requien es de lo relacionado con la muerte, ¿no? No será para un funeral. O sea, por cambiarlo un poco, gente. Jugar. Venga, vamos. Vamos allá. A ver qué tal nos desenvolvemos, tío. Es que me cuesta mucho, tío. Estos juegos sí me cuesta, Dios ayude. Me pone nervioso. Y me cuesta muchísimo, tío. A ver, que quiero ponerme esto aquí. Para ponerme el cronómetro con el móvil. Ahí está. Perfecto. Bueno. A ver qué tal se nos da. Vamos a ver. Si quiere cargar un día de estos. Nuevamente no te hablo de alto. París. Vale. De momento, pues... Con el traje que llevamos, pasamos de incógnito, ¿no? O sea, podemos pasearnos con total libertad. Y... No sé. A menos que tengamos que acceder a algún tipo de sala, ya tendríamos que cambiar de disfraz. Pero bueno. De momento, yo creo que esto será suficiente. ¿Eh? Qué pinta acá, ¿eh? El calvo ha vuelto. Quintessential capitalists are a match made in heaven, or an unholy union remains to be seen. Either way, this evening has already had its fair share of surprises. Just a moment ago, I saw none other than Valerie St. Clair or us. ¿Y este? Aquí tienes pinta de seguridad. Mira, mira, mira. ¿Qué me ha dicho? ¿Me ha dicho Pitbull? Hostias, qué carracos. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un mini parque. Un carraco que te caga. Vale, un buen suit, hombre. Pero, uh, me siento desgraciado. Estas áreas están restricidas en el momento. Señor, me sugiero que hagas lo que te has dicho y volviendo. Vale, vale. Sería más fácil si estuviesen los subtítulos, pero no están. No sé por qué razón no hay subtítulos de cuando me hablan. Entonces, tengo que intentar poner el oído bien agudo para entrar a entender un poco el inglés, ¿vale? Luego tenemos la entrada principal que podemos entrar sin ningún tipo de problema. Unas estufas de gas. Vale, de momento no puedo localizar a nadie. No creo que pase nada porque corramos aquí en el juego. No creo que sea muy sospechoso. ¡Chas! Qué bonito, ¿eh? Aquí el escenario ya se nota el nivel, ¿eh? Muchísimo, tío. No, no es la mierda de instalaciones esas. Mr. White. ¿Lo habéis oído? Mr. White, tío. Vale. ¿Qué tal un disfraz de este tipo? Estaría guay, ¿no? Lo que podemos hacer es entrar primero. Ver que hay donde está el objetivo. Pero seguramente será mejor entrar por un lateral de estos, ¿no? Tenemos por aquí bebidas. Hay una luz allí que no sé si es un fallo o es que están echando flashes. Vale, ¿este es el objetivo? Y la otra está allá, ¿la veis? ¿Te quieres echar un selfie conmigo, guapa? ¡Oh, ups! Sorry. If you'll excuse me. ¡Con guapa, eh! Urgent matter. Do enjoy your evening. Goddamn artists. What the hell is it? Where is your suit? Love it, sir. Veamos dónde van. La verdad es que el traje este da mucho alcance. Ya nos han llamado Mr. White y todo en una ocasión. Vale. El traje este me mola. Te voy a seguir. Hostia, no hay mucha gente aquí, ¿eh? ¿Le damos caña, gente? Y aquí tenemos aseos y todo. Bueno, bien, hay unos cuantos... Testigos, pero... Cojete eso. Cojete. Vale, pero quítatela para que no se vea. Hostia, este se ha mosqueado. Bueno, la pasa nada. Vale, van por allá. Pero hay gente por aquí que nos puede... ...delatar. Vale, estos de aquí nos pueden de la dar gente. Ver informes. A ver, el modelo. El reputado modelo Helmut Kroger participará en el desfile de esta noche. Ambos guardáis un parecido asombroso. Oh, qué interesante. ¿Y dónde está? ¿Es este? ¿Y dónde está ese modelo? Sí, sí, sí. Víjate a ti blusher antes cuando te pusiste su make-up. Oh, ¿qué puedo decir? Vale, pero... Una parte del espectáculo tiene a tus menos pómulos, 47. Nuestras fuentes indican que Helmut Kroger y Dalia Margolis tienen buena relación. Interesante. Respecho que Iago emplea a modelos para infiltrarse en las vidas de los ricos y poderosos. Así que Kroger es uno de esos espías. También lleva una conveniente pintura facial para ocultar su rostro. Y ambos guardáis un parecido asombroso. Pues me mola la idea, sí. Perfecto. Averiguo algo más sobre Helmut Kroger. ¿Cómo hacemos esto, tío? Dame una pista, una pista por allí. Vale, pero es que este... ¿Qué hacemos? ¿Vamos de blanco otra vez, gente? Lo que pasa es que ahora llevas el disfraz y como no tú lo guardas en el inventario... Estará en la pasarela, tal vez. ¡Eh, eh, eh! Hijo de puta, ese me está viendo. Vale, solo tengo a este. ¿Por qué aquel está en el otro lado? ¿Es ese? ¿El objetivo? Vale, este no me dice nada. ¿Y esto? ¿Almario de H para incendios? Es como que no voy a tocar esto ahora. Voy a dar mucho la nota, hombre. Alarma de incendios. Hostia, saldría todo el mundo escopetado, tío, gente. ¿Te imaginas? Me he visto de mujer. Vale, está un poco lejos, eh. Vale, hay un helicóptero allí. Menudo sitio, eh. Vale, aquel está muy lejos para que me vea. Vale, está ahí el tío. Este no me dice nada. Se le están sacando fotos. Hay tío con metralletas. ¿Podremos hablar con él o algo? Hay que averiguar algo sobre él. Porque tenemos que parecer a él, no... ¡Eh, eh, eh! Es Aquila, Aquila. El hijo puta de Aquila. No, no era Kruger. Era Aquila de allí, tío. El que está en el helicóptero. Qué cabrón. Quiero hablar con esta señora. Adopto. Con este señor, que diga. No, dejaré conciente, no. Vale, ¿y cómo averiguo yo algo sobre este? Vale, voy con él. Hombre, si te vas tan lejos, te puedo acceder aquí. Vamos. Uy, que se lo hago, gente. ¿Estamos en el Senna? Está muy lejos, tío. No lo ve nadie. A ver. Faltaría pintarse y tal. ¿No? No han visto. ¡Ah, tío! No me toques los huevos. Hostia, ¿dónde va ese? ¡Me voy a dar hasta el Ruegul! Voy a morir, voy a morir. Sí, sí, lo he hecho mal, lo he hecho mal, gente. Vamos a cargar, vamos a cargar. Lo estamos haciendo de puta madre, pero eso no se salió mal la jugada, tío. Vale, justo esta. Vale, es que nos pilla justo, tío. A ver, gente, que tengo esto con sonido, tío. Mierda, me han pillado ya. Espérate. Jolín. A ver. Me acaban de ver ya, ¿no? ¡Ay, no! Venga, a ver. Es que tengo que hacerlo más rápido, tío. Me tengo que ir corriendo. No, no. Voy a coger este. Es que son tres minutos más. Espérate. Voy a cargarlo otra vez, porque voy a hacerlo rápido. Es que estaba mirando el puto móvil de los cojones, que se ha puesto a sonar como un descosillo. Es que me vende demasiado lejos, ¿no? Hombre. En realidad te tendrían que ver desde ahí. ¿Veis? No, no. Tengo que cargar antes por vos. Me ha salido mal la cosa y ya está. No hay más. Vale. Voy a poner a replantar misión. Vamos a coger de aquí, que son tres minutos. La diferencia. A ver. Voy a apuntarme aquí una cosa. Me tengo que apuntar. Que no sé dónde tengo el boli ahora mismo. ¿Por qué me está mirando uno, tío? ¿Qué notas? Vamos a ver. Un segundo, ¿eh? Por favor. Me cago en la leche, tío. Coge el pozo. Pozo. Es que tengo que coger una cosa luego que no se me olvide. Y si no me la apunto se me olvida. ¿Quién me está mirando, tío? ¿Quién me está mirando? Me cago en todo, tío. Vale. ¿Por qué no me pone el objetivo ahora? Gente. ¿Qué pasa, tío? Vale. Vale, era por aquí. Vale, pero no me sale el objetivo ahora, tío. ¿Por qué no me sale el objetivo ahora? No tengo ni potencia. ¿Estás mirando, Ramón? No. Probablemente me sale el objetivo ahora, tío. Se supone que está aquí. ¿Pero por qué no me sale ahora la misión? No la estoy siguiendo bien. Oportunidades. Sí, sí que está puesta. Ah, seguir. Vale, pues se ve que se había quitado, tío. Vale, tenemos que hacer lo mismo. Pero tenemos que ser más rápido, tío. Es que yo no había contado con aquel la ya. Pero mientras que este se echa las fotitos, me puedo liquidar a alguno de estos de aquí. También es buena idea. ¿Sabes? Por ejemplo, a este. ¿Quién me ha visto? Pero ¿cómo me han visto, gente? Que me explique a alguien cómo me han visto, que yo no lo entiendo. Ostra, tengo que hacer todo otra vez, tío. Otra vez, tío. No sé cómo me han visto. Voy a esperar a que se vaya hasta la esquina. Joder, es que he mirado para atrás y todo, tío. Vale. Es que había mirado para atrás. Ok, man. Vale. Tendría que haber cogido el hacha ese. Bueno, es que el hacha mata, tío. Un martillo, una llave inglesa, no es lo mismo. Vale, hay que llevar cuidado con aquel, que aquel te reconoce. Vale, ahora viene uno por aquí. Que todavía no ha llegado. ¿Es ese? Hay tres. Ah, claro. Estaban en la esquina, hijos de puta. Qué mamonazos, eh. Hay que llevar cuidado. Mira, mira, aquí tenemos para meter el cadáver y todo, incluso. O lo bueno, el cadáver. Vale, ahora aquel se mueve. No, no se mueve. No nada, no se quiere mover. El problema es que aquí a este... Bien, bien. A este le podemos dar... A lo mejor con la moneda o algo. Lo podemos liquidar también. Pero no lo voy a liquidar, claro. Es que si pudiese guardar en cualquier sitio... ¿Puedo guardar? Vale, sí que se puede guardar, tío. Vale, vale, vale. Pero entonces guardo aquí. Es que eso no lo sabía yo. Vamos a ver. Vamos a traerlo aquí. Así, en plan... Pero vienen los otros, tío. ¿Me han visto los otros o no? Vale. ¿Qué tal si me voy corriendo? Llama a Margolis. ¿Y cómo la llamo? Se ha pintado la cara y todo, ¿no? Que llame a Margolis. Dalia, que es el otro objetivo, ¿no? Sí, claro. ¿Y dónde está? ¿Cómo la llamo? ¿Un teléfono? Llama a Margolis. ¿Cómo la llamo, tío? Soltar cabestrante. Madre mía de cosas que puedes hacer. No sé cómo hacer esto, gente. Es que a veces que no me dice nada el juego y... Llamar a Margolis. ¿Y dónde está Margolis, tío? Vamos a ver. Tendremos que buscarla manualmente. Ese es el tío. Y la chica, pues, estará arriba. Ahí está. Vamos a subir. Guardando. Todavía me están buscando, ¿eh? Ojito. ¿Dónde está, tío? ¿Está más arriba, tío? Sí. Está todavía más arriba, tú. ¿Y cómo subo más, tío? ¡Oh, qué chulo! ¿Eso quiere Napoleón? ¿Me dejarán subir, tío? Bueno, ahora como ya sé que puedo guardar donde yo quiera... Pues nada. Gracias. ¡Ja, ja! ¿Lo habéis oído, no? Mr. Kruger. Mr. Cracker. Pero no se ha pintado la cara, tío. No se ha pintado la cara, ¿no? ¡Qué puntado, tío! Ahora toda la gente se cree que somos Mr. Kruger. Y mira, se acaba de quitar la sospecha y todo, tío. ¡Guau, tío! ¡Qué puntazo! ¡Oh, qué banquete, tú! ¿Dónde está esta muchacha? Joder, cada vez la veo más lejos, tú. Es que este palacio es enorme. Este es el mismo palacio... ¿Es el de Versailles? ¿Es el de Versailles? No sé. Es que hay un... En Assassin's Creed... Hay una en el... En el que estaba en París. El Unity. Hay un palacio parecido, ¿no? Se parece muchísimo. ¡Oh, qué bonito, tío! La verdad es que es precioso, ¿eh? Está muy bien hecha. Lo único que le encuentro yo fallos y tal por... Por haber algún fallo. El tema de... Iluminación falla un poco. Lo que son texturas, o sea, es sublima, tío. Iluminación, sombra. No se ve nada, ningún tipo de sombra sin nada raro. Ni iluminación que entre por la ventana. De rayos crepusculares y de ese rollo. Pero que son texturas muy bien. Vale, la tía se va paseando... Por todos lados. Y me está vacilando. Hola, Mr. Kruger. Hola. Vale. Tendremos que hablar con ella. Es que dice que la llamemos. Envenenar. No disponible. Porque tengo que buscar primero el veneno, ¿no? A ver, guarda aquí. Vale. Eh, guapa. Una copia del informe de Iago. No estaba leyendo, tío, nada. Muy mal hechos por mi parte. ¿Vale, pues lo que tenemos que hacer es buscar un teléfono? No, no lo ha hecho. El cliente está ahí. ¿Dónde están pagando por los productos no usados? Victor es cierto que este misterio estaba buscando algo muy específico. Vale, pues lo que tenemos que hacer es buscar un teléfono. Pero todavía, es el principal. Dalia, vamos a acochar la conversación. guarda nada, guarda bajo el juego y todo Julian Wakefield hay otras bichos que llevan aquí colocados he asegurado de que todas las barras están fuera, excepto la que Camille está estando. Espero que nunca llegue a tu lado mal, Dahlia. Entonces, Wakefield es un miembro de esa iglesia de Ascendance. ¿Es a quien estamos targetando? Esos cripto-spiritualistas? La iglesia de Ascendance es pobre, poderosa y secreta para una falta. Tengo clientes que pagarían mucho dinero para saber lo que está pasando dentro de ese templo de ellos. ¿Ves? La fama de Wakefield va a empujarlo directamente a su círculo interior. Y, si todo va según el plan, Camille estará ahí con él. Buen plan, te mantendré. ¿Vale? No me ha guardado el juego ni nada. Ahora la tía se va. Y sigue poniendo aquí llama a Margolis. Sentarse como Kruger. Lo ponía así. Tal cual. Hostia, ha desaparecido. Ah, está allí. Vale, pero es que no sé dónde ir. Necesitaba buscar un teléfono, entonces. Esto es una subasta. Esto es una subasta. Llave electrónica del portátil. Mmm, interesting. Vale, eh. Llave electrónica del portátil no disponible. Módulos operandi de Yago. Por lo visto, Yago emplea a modelos para infiltrarse en las vidas de los ricos y poderosos. Eso explica que sus espías son capaces de obtener información comprometida y clasificada sin tener que forzar o piratear nada. Seguramente Margolis ideó la estrategia cuando estaba trabajando infiltrada para el Mosset en el apogeo de su carrera como modelo. Qué interesante. Interesting. El modelo. Vale, no tenemos la llave electrónica. Abre cartas. Interesting. La llave electrónica la tendrá la chica esa, ¿verdad? Esa que acaba de hablar con Margolis, ¿verdad? Esta, ¿no? Puede ser que la tenga ella, ¿eh? ¿Qué está buscando? No, tío. No, le ha roto el cuello a ella, tío. Me cago en la madre que te parió. Se ha puesto a romper el cuello. Estaba que quería hacer otra cosa. Vale, cargar. Pues este es el último. Nada, nada, me ha salido mal. Vale. Joder. Sale fatal, ¿eh? Vale. 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 Esa acción supongo que siga su curso. Vale. Vamos a entrar aquí. Gracias. Ahora está sola, ¿eh? Ahora está sola, gente. No puedo cerrar este día. Es que no sé cómo se interrogan en el juego, tío. No. Puta madre. No, no, te lo he hecho fatal, tío. No. No, 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 no lo quiero matar, no lo quiero matar, no lo quiero matar. Ah, tío. Es que hay veces que la, eh, la están noqueando y luego te, te dicen la oportunidad de darle, pero para noquear. Pero es que ahí pones romper el cuello directamente, tú. Y si me siento aquí, ¿eh? Como antes, como Kruger. Pasa a mí, ¿no? Sí, pasa a mí. Vale. A ver. Ok. Cero la puta puerta. No puedo hablar con ellos, tío. No sé, tío. No sé, tío. Venme los informes, portátil. Vale, oportunidades. Es que hay un montón de cosas. Descansito. Es que, ¿qué es otra? Diferente. Ah, claro. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Es que no sé cómo se interroga. Vale. Vale, pero ¿por qué me sale la flechita? No lo entiendo. Un descansito. Simplemente no la tenemos que dejar operar con el portátil, ya está. ¿Se refiere a eso? Un ascensor, ¿no? Un ascensor, ¿no? Ah, el cabestrante. Ah, el cabestrante. Ese lo podemos hacer. Esta la podemos meter en algún sitio a descansar. No sé dónde, pero... ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Hostia, mierda. La acabo de liar pardísima. Mierda. Otro que le acabo de romper el cuello. Otro que le acabo de hacer. ¿Qué? ¡Para la ayuda! ¡No! El cabestrante. ¡Para la ayuda! Mierda. ¡No se les va a caer! ¡No se les va a caer! ¡Mierda! 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 ¡No se les va a caer! ¡No mueves un músculo! ¡Habéis que me asustar! ¡Tienes que me asustar! ¡Vamos, voy a desesperarlo! ¡Estamos cerrados! Cagada Cagada Ay, señor Nada, tío Y encima no estoy guardando Se me está yendo la pinza, tío Me cago en todo lo cagable Cojones A lo bien que íbamos, tío Llevamos media hora de lujo Víctor es un canón Y me cago en todo lo que digo Pero, quizás Quizás, quizás, debería ser colocado Estás mezclar metáforas Pero la pensión ha cruzado... ¡Jolín, tío! ¡Vale, pero es que me lo marca! Un descansito Dejarla inconsciente, ya está, ¿no? No, es que las más cosas no... Vale, pues ahí se queda Vale, vamos a ver informes Podemos interrumpir la subasta de forma temporal Pero necesitamos la llave Pero necesitamos la llave Se supone que la tiene esta, pava Pero ¿por qué no la registra, tío? ¿Veis? Es que no la registra Lo problema es que no la registra, tío O está bugueado, tío O yo no sé de qué va esto Aquí solo hay dos, tío Aquí solo hay uno Pues este me lo voy a cargar, gente Bueno, estos son matones, gente Toma por culo, hombre Ese no se levanta más Unas tijeras también Vale Un descansito A lo mejor hay que tirarla por allí O sea, si te doy cuenta De que estaba asomándose No sé Mira la torre Eiffel de forma, tío Qué bonita, ¿eh? Espérate que te da la pelotilla, gente Vamos a reírnos un poco Por favor El abajo va a flipar Gente Hasta luego, Lucas Abre cartas Vale Y continuamos la fiesta Hola Vale ¿Qué podemos hacer ahora? Vale, este está perdido Margen de tiempo Concluido Vale Mira todas las cosas que hay, tío Fuegos artificiales Esto Vamos a hacer esto A ver Ah, vale Esto es lo de antes, tío No puedo hacerlo bien Está todo protegido, tío Pues vamos a hacer lo de... Lo primero que vamos a hacer, tío Vale Tenemos que llamar a Margolis Tenemos que buscar un teléfono ¿Dónde hay un puto teléfono aquí, tío? Eso es lo que no sé Y en el despacho este no tenía ninguno, ¿eh? Es raro que en su despacho no tenga un puto teléfono, tío No, no No hay ningún teléfono aquí, tío ¿Tendremos nosotros un teléfono o algo? A ver, espérate No, no veo nada, tío Se llama a Margolis, tío Ni puta idea Cuidado Este lleva algo, ¿eh? Lleva un pase o alguna historia Oye, ¿estos cabestrantes para qué son? Esto de aquí ¿Qué soltaron estos, tío? Este Es que no sé si tiene algo ahí, tío Lleva ahí una etiqueta ¿Sabéis? Esto para pasar al escenario a lo mejor vendría bien este disfraz No, yo le voy No sé dónde voy Estoy buscando un... Pues un resto, tío Un teléfono, vaya Las cocinas Aquí no pinto nada en las cocinas Pero bueno ¿Esto qué es? Un extintor Esto no se puede guardar Suéltalo, tío Suéltalo, tío Suéltalo, tío Suéltalo, coño Hostia Uy, madre mía Sala de servidores que hay aquí, tío Nada, que la lío parda, tío Cuidao, 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 cuidao ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! Eh, no hay problema. ¡Hey! ¿Qué diablos eres? Ok, ¿sabes? Voy a parar justo aquí. Vale, gente, no sé cómo llamar a Margolis, tío. Al final la voy a tener que matar de otra manera, porque no... Es que no lo veo en el sentido. ¿Dónde cojones se estoy yendo, tío? ¿Dónde estamos, tío? En una bodega, sí. ¿Crimen detectado? ¿Cómo? ¿Crimen detectado? ¿Por qué? Ya están flipando. Los del juego. Hostia, ahora voy perdido. Dame el hacha. Esta sí me voy a quedar. Vale, no... Vale, no se puede... No se puede quitar directamente. Aquí dentro, ¿qué hay? ¿Son... ¿Qué es? ¿Qué es eso, tío? ¿Una bandera? ¿O... ¿Un gorro? Ni puta idea, tío. Esta gente, pues estoy agobiado, tío, porque no... Voy a tener que buscar otra estrategia. Si está el monedón en la maqueta. Anda, qué guapo. Vale, estos son como los camerinos, tío. Yo voy cogiendo utensilios de todo tipo, pero no lo que yo quiera. Al final voy a ir a mi bola, tío. Porque es que no... Vale. El programa de eso confirma que Víctor Novikov ocupará el lugar de Sebastián Sato tras desfile si éste se encuentra indispuesto. Otra oportunidad. Nada. Al final lo voy a hacer amigo a la gente. Sí, porque no... Es que no veo la oportunidad, tío. Es que lo de llamarla, tío... Yo no sé cómo llamarla. El problema es que no sé cómo llamarla. Llevo aquí ya... Yo sé cuánto tiempo. Jugando con fuego. Un adiós bajo los focos. Oportunidad perdida. Es que no recuerdo si se pueden interrogar, tío, o algo a la gente, a las personas. Pero es que no sé cómo hacerlo, tío. Vamos a intentar hacer este, ¿no? Que es el básico, el de... O una reunión privada también podría ser, ¿no? ¿Esto qué puede ser? Calma, hey, por favor, seguíme. Ah... ¿Me disculpe? Oye, Sato está haciendo la línea sanguínea, ¿eh? Me parece que hiciste mi espalda de la última vez. Vale. ¿Cambuflarse como 47 aquí? ¿Para qué? Hola, Mr. Kruger. ¿Te preocupes? Solo dame 5 minutos, ¿vale? ¡Para eso, Mr. Kruger! Hombre, lo bueno es que tenemos el aspecto de Kruger, ¿entendéis? Entonces, esto pasamos por todos lados, tío. Si no, dejan pasar por todos los sitios, tío. Nos reconocen como Kruger. Eso es lo bueno. De alguna manera voy a guardar por aquí. En otro diferente aquí mismo. Ahí parece que hay una reportera o algo. Ese tiene un teléfono. Pero es que no sé cómo conseguir el teléfono, tío. No tengo ni puta idea, tío. Está claro que podemos pasearnos por donde queramos, tío. ¿Tras que le llamamos la atención? ¿Y cuál es la oportunidad? No sé lo que tengo que hacer. Ah, ahora, ahora. Consigue el disfraz de guardaespaldas. Ah, vale. Decker espera en la terraza del bar a que uno de los guardias de Novikov lo escolta al temple de los jardines, donde tendrá lugar la reunión. A ver si se mueve. ¿Por qué me manda ya? Vale, sí, que no me lo cuentes. Entonces se supone que podemos conseguir un disfraz allá. O aquello en la reunión. Lo extraño es que el disfraz este lo tengo que dejar en un sitio donde sepa donde está. Porque este nos abre muchas puertas, ¿entendéis? Vale, sin música. Ahí va. Que se ha electrocutado. ¿Qué me dices, container, tronco? ¿Por qué te has electrocutado, hostia? Madre, que lo parió. Que se ha freído. Qué bueno, tío. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Las oportunidades son chungas, ¿eh? Vale, necesitamos la oportunidad que hemos abierto, que era... Esta. Ah, está puesta, vale. Está puesta, ¿no? Vale, y ahora... ¿Pero cómo te va a dar? No sé. Hostia. Al final, tío... Voy a perseguirlos, tío. Les voy a pegar un tiro en la cabeza a cada uno y a todos por... Es que es el guardaespaldas, ¿no? Un disfraz de guardaespaldas, gente. Bueno, nada, gente. Lo vamos a ir dejando, tío. Sí, porque me estoy agobiendo un poco, tío. Quiero relajarme. Quiero comer, porque todavía no he comido. Y tenemos que conseguir un disfraz de guardaespaldas. Bueno, es que tenemos un montón de cosas por hacer, tío. Es que no sé qué hacer. Tenemos tantas oportunidades diferentes, tío. Encima hay uno por aquí que se cosca. Sabe que no somos nosotros. Vale. Eso es un guardaespaldas, gente. Vale, pero aquí tengo a tres. ¿Cómo hacemos? Es que está muy lejos. Joder, voy a coleccionar de eternidad ahora esto. ¿En serio? Bueno, gente, sí. Voy a dejar aquí. Sí. Voy a dejar aquí porque estoy un poco agobiado ahora mismo. Y, hostia, es que tenemos tanta cosa, tío. Es que no sé de cómo hacerlo. Al final, coño, si te ponen tres oportunidades o algo así. Pero es que tienes tantas formas diferentes de hacerlo, tío. Esta me ha dejado un poco... Ah, perdido. Ya no lo podemos hacer. Vale, esta y esta perdida. Esta se puede hacer. La del cabestrante es que hay mucha gente por allí. Tendría que disfrazarme de mantenimiento o alguna historia. O de lo que sea. Una de ellas bajo los focos. Oportunidad completada. Completada. Vale, perdida. Lo de la bebida. Una exclusiva jugosa. Ahí están los reporteros. ¿Os habéis visto? Esta podría ser interesante. Vamos a hacer esta para mañana, tío. Sí, porque esta del segurata no me mola. Esta creo que me manda a los seguratas... A la gente que había ahí en la camioneta. Pero vale, lo dejamos aquí. Me la dejo marcada. Sobreescribo aquí. Y listo, gente. Sí. Espero que os esté gustando esta aventura de Hitman. La verdad es que ahora sí que se pone... A favor de todo lo que tiene este juego. Porque aquí ya habéis visto que la misión delita. O sea, es que es enorme la cantidad de oportunidades que demuestra la misión para realizarse. O sea, es que tenemos un montón. Y alguna pan con tiempo, como habéis visto. Va transcurriendo la vida, por así decirlo. La historia. Y se hace muy real. La verdad es que se hace bastante real. Sí, sí, sí. Luego, quitando ya pues la guía de los enemigos. Que puede ser más mala o mejor. Fuera de ahí lo que es el transcurso de la misión. Es un flipe, tío. Porque es que va transcurriendo el día, por así decirlo, ¿no? Van transcurriendo los eventos. Conforme van pasando, ¿no? El desfile, la reunión, tal. Y los puedes ir perdiendo. Y eso mola, tío. Es un punto a favor, tío. Sí, sí, mola muchísimo, tío. Y nada, que espero que os esté gustando. Y os invito mañana a un nuevo capítulo de Hitman aquí en el canal. Mañana intentaremos hacerlo de la exclusiva. De los reporteros, ¿vale? Y a ver si así pues rematamos, conseguimos rematar la fina. Bueno, nada. Like para hoy si os gustó. Dislike si no os gustó. Podéis suscribiros al canal. Dejar comentarios, compartir el vídeo. Lo que queráis. Un mesazo. Y para mañana. Saludos. Chao.